Hola que tal gente de youtube, hoy les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solucionada del señor Nui Shahim que será el día de hoy 139 monedas vale este jugador gente y para mi mencioné que era un jugador gris en twitter y en unas publicaciones porque me parece que a pesar de que es un buen mediocentro ofensivo, flojea en el stats, en el warrate, tiene medio medio luego vamos al stats, brutal stats de tiro, de pase y de regate, inclusive de defensa bueno, los de tiro no son tan brutales porque le faltan muchos remates y posicionamiento, pero pues no le vamos a pedir tiro a este jugador pero pasamos a sus stats de energía y por mediocentro defensivo 80 de energía a estas alturas del juego ya donde ya están las cartas super top y van a salir los tots, luego en ritmo se queda un sprint de 72 gente y pónganse a pensar, esta carta vale la pena cuando van a salir los tots gente y posiblemente hay jugadores de la bundes mediocentros mejores, mucho mejores, mucho mucho mejores e inclusive más baratos con los tots ahí se los dejo gente, la ventaja pues es que es un jugador que es de cvc y nos dan dos sobres y aparte nos puede salir gratis en el caso de que tengamos medias guardadas en el club, tal y cual pues en ese caso si les sale más barato, pues tal vez si les valga la pena a ustedes depende de todo en el precio en que les salga pasamos a la portería para empezar con este equipo con Jan Sommer Jan Sommer medio 84, 3700 en xbox, 3000 en play pasamos al lateral derecho ahora, en el lateral derecho vamos a poner a Hardeki Hardeki es medio 83, 1500 en ambas consolas pasamos al primer central por la derecha, aquí vamos a colocar a Matías Ginter Matías Ginter medio 81, vale 2200 en xbox y 2700 en play el defensa central por izquierda es Pablenka, portero 84 de media Pablenka de media 84, 4000 en xbox, 3200 en play lateral por izquierda vamos a colocar a media 82, aquí vamos a colocar a Schultz Schultz media 82, vale 3700 en xbox, 3600 en play media 7 ofensivo por la derecha, Charles Aranguis Charles medio 83, 2400 en xbox, 1500 en play medio centro defensivo por la parte izquierda Kevin Campbell Kevin Campbell vale 1500 en xbox, 1800 en play medio por derecha vamos a colocar aquí a Thorgan Hazard no, este no Thorgan Hazard de media 82 del Borussia Thorgan vale 2700 en xbox y 3500 en play luego vamos a colocar a Mario Gotze de media centro ofensivo Mario Gotze vale 1200 en xbox, 1200 en play vamos al medio por izquierda, aquí vamos a colocar a Fabian Johnson en su carta IF porque este equipo nos pidió una carta IF así que aquí vamos a colocar a Fabian Johnson Fabian Johnson vale 11.000 en xbox y 10.750 monedas en play prácticamente descarte en ambos equipos, en ambas consolas, perdón Kramarich 1083, 1500 en xbox, 1400 en play y con esto completamos la primera plantilla gente como vemos nos toca para cambios de posición y lealtad esta plantilla vale únicamente 40.000 monedas, no, 35.000 monedas y esta otra, la segunda que vamos a ver vale 95.000 monedas esta es la plantilla un poco más carita porque pide valoración 85 en portería vamos a empezar con Donnarumma DJ Donnarumma vale 10.000 monedas en ambas consolas lateral por derecha pueden colocar a cualquier medio 85 que ustedes tengan en el club en este caso vamos a colocar aquí a Andrea Onana vale 5.500 en xbox Onana y 5.900 en play central por derecha vamos a colocar a Romagnoli Romagnoli, medio 83 3.500 en xbox, 2.900 en play el central por izquierda va a ser Stefan de Bridge Stefan de Bridge, 6.300 en xbox, 5.900 en play lateral por izquierda Alexander Kolarov Alexander Kolarov, medio 82, 2.300 en xbox, 2.400 en play medio centro defensivo Lucas Leiva Lucas Leiva, medio 84 6.400 en xbox, 6.500 en play medio por derecha Vizca Vizca, medio 84, 2.900 en xbox, 2.700 en play medio centro por derecha mira limpianich mira limpianich 19.500 monedas en xbox 24.700 en play luego medio 88 vamos a colocarlo aquí que es Paulito Dybala Dybala vale 33.000 en xbox y 34.250 en play medio por izquierda aquí vamos a colocar a Kramarich Kramarich vale 1.500 en xbox, 1.400 en play y el último jugador de toda la plantilla gente con esto lo vamos a terminar el SBC Edin Seco Edin Seco vale 3.300 en ambas consolas y con esto completamos el SBC gente así que déjenme su like comenten y suscríbanse para este video más videos gente no olviden de seguirme en twitter que está en la descripción y también de buscarme en twitter como BizGuer gente y hasta el próximo video ¡Gracias por ver el video!